El margen de victoria fue relativamente bajo para un país donde los partidos de oposición y las campañas son ilegales y las propuestas oficiales generalmente reciben más del 90% de aprobación. El jefe de la Comisión Nacional Electoral de Cuba dijo que 7.848.343 personas votaron sobre la nueva Constitución que fue ampliamente promovida como un vehículo para la continuidad en una de las últimas naciones comunistas del mundo, cuya generación fundadora de revolucionarios vestidos de oliva está cediendo el foco público a una nueva clase de burócratas de mediana edad. Votaron por el sí 6.816.169 electores, que representa el 73,31% del total de electores según la lista actualizada. Y el 86,85% en relación a los 7.848.343 electores que votaron. Unos 300.000 votos se consideraron inválidos porque estaban en blanco o desfigurados. Y 706.400 personas votaron en contra de la nueva Constitución. Y ayer cuando venían los votos, no votaron. Porque hay que ser cívicos, hay que ser hipócritas. Que hay mucha democracia que por detrás le está diciendo una cosa y por delante así va. Razones nos sobran, de hecho, a enseñarle incluso a las nuevas generaciones el por qué un cambio de la Constitución. Y no tanto un cambio, sino las reformas y las cosas que vienen a favor siempre del pueblo. La Constitución actual fue aprobada por el 97.7% de los votantes en un referéndum en 1976, el pico de un sistema dedicado a exhibiciones de unidad nacional. Tanto el presidente Miguel Díaz-Canel como su antecesor Raúl Castro recibieron el 94% de aprobación en sus últimas elecciones. Semanas atrás, el gobierno de Díaz-Canel emprendió una campaña sin fin promoviendo un voto de sí y tachando a los que votaron no, como contrarrevolucionarios y enemigos del Estado. Aparte de algunos sitios web independientes, todos los medios de comunicación cubanos son estatales y las ondas. Estaban llenas de mensajes que instaban a las personas a votar sí por el bien de la continuidad en la isla. La nueva Constitución reconoce a las empresas privadas y cooperativas, junto con las estatales. Crea los cargos de primer ministro y gobernador provincial e introduce la presunción de inocencia y habeas corpus en el sistema de justicia. La campaña de no se amplificó por la rápida propagación de Internet móvil en Cuba en los últimos meses. Unos dos millones de cubanos en la isla han contratado el servicio de datos móviles, desde que se ofreció por primera vez en diciembre. Se espera que el mayor bloque de votos no viniera de las filas crecientes de cristianos evangélicos en Cuba, que se oponen al lenguaje que elimina el requisito de que el matrimonio sea solo entre un hombre y una mujer, allanando el camino para una futura legalización del matrimonio homosexual. Ahora la mayoría de los evangélicos que se oponen a esta reforma constitucional buscan la manera correcta para continuar defendiendo la familia bíblica. Estefanny Sánchez, Mundo Cristiano. 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 Mundo Cristiano.